...cita a cuatro personas importantes, al Pastor Víctor Vanegas, al Pastor Johnson García, a la Pastor Isbela Vanegas y también a la Pastora de Algilcia Gómez, que están aquí con nosotros para anunciarnos cosas buenas y cosas positivas. El Pastor Víctor Vanegas, bienvenido a cada uno de ustedes esta tarde. Les saludamos. Dios le bendiga, amados televidentes. Hoy es un día hermoso y especial porque venimos a manifestar las grandes cosas que Dios ha hecho en este país. Para iniciar, pues, podemos decir que en un momento Dios puso una visión en un varón, una visión en un varón que de inicio, pues, estaba resistiendo a ella, pero sintió que nuevamente Dios le hablaba a que convocara a hombres y mujeres en este país para que viniésemos a orar, hombres y mujeres comprometidos, independientemente de la iglesia que pertenecieran, solamente es que tuvieran el deseo y el compromiso de hacerlo. Y se hizo el llamado por la televisión, por la radio y la televisión, y nos presentamos aquí a este lugar. Emprendimos la ruta y verdaderamente hemos sentido que Dios es bueno. Nos hemos dado cuenta que Dios ha estado con nosotros, el respaldo de Dios ha estado en todo momento. Iniciamos un recorrido tremendo donde Dios ha ido a cada momento. Sabemos que Dios ha ido adelante y ha estado atrás de nosotros, respaldándonos en esta visión. Y ha sido de orar por Honduras. Primeramente, pues, el llamado fue para que fuéramos a orar a los 18 departamentos de Honduras, a las cabeceras departamentales. Y iniciamos en el 2018, un tiempo hermoso. Nos hemos dedicado a ello, empezamos por Comayagua, fue un tiempo hermoso. Luego pasamos a la ceiba, donde compartimos la palabra y esto más, el pueblo unido, donde hemos tenido el respaldo de Dios. Y la visión se ha ido extendiendo verdaderamente. No hemos querido ni ni hemos desistido en poner la mirada en otra cosa, porque Dios nos ha llamado a orar por este país, que todo el mundo sabe que es una nación que ha estado enferma. Nadie puede obviar de los problemas de tantas circunstancias negativas que está pasando el país. Pero aún sabemos de que han habido respuestas, porque dice su palabra, que aunque la visión tardare por un tiempo, más se acerca y esperamos grandes resultados. Luego pasamos a Gracias. Ahí fue un evento tremendo. Luego, pues, al paraíso, Santa Bárbara, donde Dios ha estado verdaderamente en cada pueblo, en cada lugar donde hemos estado. Hemos mirado circunstancias verdaderamente hasta distintas, ¿verdad? Porque Dios trata con los lugares como Él quiere. Luego pasamos a Santa Bárbara, la esperanza, la paz. Fuimos a Ruatán. Quiero decirles de que Dios se ha manifestado. Muchas veces, quizás cristianos han hablado que no vayan ahí porque ahí hay brujos, hay esto, hay lo otro. Pero nosotros sabemos que el respaldo de Dios lo tenemos y que es una visión que Dios le ha dado. Por lo tanto, el respaldo de Dios está. En ningún momento vamos a desistir porque sabemos que Dios está con nosotros. Luego fuimos a San Marcos. Luego a Chamelecón, a Juticalpa, a Yoro. En todos los lugares, la población, el pueblo, el pueblo cristiano y aún católicos, evangélicos y de todas las religiones, aún personas que no conocen a Dios han estado en ese lugar porque saben que es un llamado de Dios, que Dios ha llamado al pueblo de Honduras a orar. Luego pasamos a Yoro, a Juticalpa, Santa Rosa de Copán, Nacaome, Zabacolón, Choluteca, Francisco Morazán. Dios ha dado respaldo y todo mundo, los que los han seguido por la radio y la televisión y no solamente en Honduras. En los países a nivel mundial han mirado porque yo he tenido contacto con gente que han estado en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España y desde allá han tenido el control y nosotros les hemos estado comunicando para que ellos también se unan a esta gran labor que es la oración por Honduras. Honduras nos necesita, amados. Tenemos que integrarlos. Este año cerramos con Cantarranas. Fue un lugar hermoso. Pero no solamente hemos ido a las ciudades más importantes, a las cabeceras departamentales. También hemos hecho una labor. Por ejemplo, fuimos a Marcala, a Ojojona, a Danlí, a Guaymaca, a Talanga, a Cantarrana. Fueron días especiales verdaderamente. Quiero decirles de que también estuvimos en la cancha de Parada Marte. Estuvimos aquí en el plantel de HCH. HCH ya se hacen tres jornadas. Por todas estas jornadas se han hecho 27 jornadas de oración en las cuales todos nosotros hemos estado unidos y miramos que cada día el pueblo de Dios se une más. Y amados hermanos hondureños que están aquí en el país y los que aún están en el extranjero, queremos invitarles que Honduras nos necesita. Dios está tocando el corazón de todos los hondureños para que hagan cambio. La palabra del Señor dice de esta manera. Dice por cuanto así dice Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacas lo precioso de lo vil, dice serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que buscar es a Dios. No buscar las cosas del mundo, sino que procurar, procurar cada día, buscar el rostro de Dios. Tendremos los resultados. Tendremos los resultados. Tendremos los resultados porque, como dice de un inicio, que aunque la visión tardare por un tiempo, más se acerca. Sabemos que esos resultados vienen. Solamente tenemos que creerlo. Dice su palabra, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Bueno, muchas gracias al pastor Víctor, que nos ha hecho, el pastor Víctor Vanegas ha hecho un recuento de 20, ha dicho que el recorrido de Guerreros por Honduras ha sido de 27 jornadas de oración. En 17 departamentos del país, 27 jornadas de oración. Es fácil decirlo, 27 jornadas de oración en 17 departamentos del país. El único que creo, según el video que he visto, que hace falta es gracias a Dios y que Dios dispondrá de ese momento y de ese tiempo. Repito, 27 jornadas de oración. Pero está también lista la pastora Izbela Vanegas, que nos habla siempre sobre estos temas. Gracias a Dios, de Guerreros por Honduras. Gloria a Dios, estamos contentos. Gracias al Señor, porque Guerreros por Honduras ha nacido en el corazón de Dios. Y somos realmente llamados de parte del Señor para hacer esta labor tan hermosa, tan preciosa, que Dios nos ha permitido hacer. Yo les digo que para mí es un gozo y para cada uno de nosotros es una felicidad pertenecer a Guerreros por Honduras, porque, como les digo, de años antes, bien antes, Dios nos estaba llamando a que oráramos por esta nación. Hemos visto ya el recorrido de lo que hemos hecho, Guerreros por Honduras, con la ayuda del Señor, por su misericordia, por su amor, y porque Él ha estado ahí con nosotros. No nos ha dejado ni un tan solo momento y sobrenaturalmente hemos visto su gloria. Y queremos seguirla viendo. Comenzamos el nuevo proyecto de Guerreros por Honduras 2020. Así que estamos invitando, como dice de la palabra del Señor, dice en Lucas capítulo 10, versículo 2, dice que el Señor decía, la miez es mucha, más los obreros pocos. Entonces decía el Señor, orad al Señor de la miez para que envíe obreros a su miez. Así que en este momento yo estoy invitando a que se sumen más guerreros a esta loable labor tan linda, tan hermosa que Dios nos ha permitido hacer. Pero, señores, hay bastante trabajo, familias hondureñas, ministerios, o sea que aquí es abierto. Aquí no hay, digamos, que religiones, ni que ministerios, ni que determinada iglesia, no. Aquí es para todos. Aquí todos tenemos ese deber para con nuestra patria Honduras, de levantarnos a orar por esta nación, para que haya un cambio. Pero el cambio no lo va a traer nadie, más que Dios a cada uno de nosotros, si nosotros se lo permitimos. Así que estamos invitando, invitando que se sumen gente que tiene ese don de orar, gente que se quiere poner en la brecha, porque orar e interceder es ponerse en la brecha. Por nuestra nación, por los problemas, por las necesidades, por las familias, por los niños, por las mujeres, por todos, hermano. Aquí no es una sola persona o X o Y persona, es para todos los hondureños. Y como dijo el pastor Víctor, estamos esperando que Dios va a manifestar su poder. Él ha dicho, y si Dios lo ha dicho, que Honduras es como la niña de sus ojos, y que Él la va a guardar, y que Él la va a exaltar, y la va a enaltecer ante las naciones. Y estamos creyendo esa palabra que Él lo ha dicho y lo va a hacer. Y ustedes se tienen que sumar con nosotros, hermano. La palabra es clara, es cierto, la miez es mucha. Únanse a guerreros por Honduras, únanse a esta labor tan linda, tan preciosa, porque a eso el Señor nos ha llamado, a que guerríamos, ¿verdad?, por Honduras. Así que, más seguidamente, le vamos a dar teléfono, le vamos a dar un lugar, una iglesia o un ministerio, donde nos vamos a reunir con las personas que quieran integrarse. O sea, pastora Isbela Vanegas, usted está convocando para una fecha que se anunciará también, obvio, aquí le vamos a permitir ello, para convocatoria a quienes quieran sumarse a Guerreros por Honduras. Así es, así es, licenciado. Gracias, gracias, porque Él lo ha vuelto a recalcar, ¿verdad? Estamos invitando a que se sumen a Guerreros por Honduras. Es una invitación que le estamos haciendo y declaramos, ¿verdad?, que el Señor, pues, tiene planes, planes, dice que tiene planes de paz, planes de abundancia, planes de bienestar para esta nación y para todos y cada uno de nosotros. Familia hondureña, levántate, levántate de madrugada. Fíjense que les quiero contar un poquito de que estos eventos los realizamos los viernes, generalmente. A las cuatro de la madrugada. Qué lindo es eso, hermanos. Sí, la palabra de Dios dice que nos levantemos de madrugada a buscar su rostro porque Él nos va a escuchar. Así que entonces, hermanos, esto es lindo, es precioso, porque desde nosotros el jueves nos vamos, eso sí, ¿verdad? Cuando hacemos la jornada afuera de Teucigalpa, nos vamos de aquí, ¿verdad? Pues, quiero decirles y le doy gracias al Señor y le damos gracias a HCH porque ellos comparten con nosotros el transporte. Pero los viáticos, digamos, la alimentación, el hotel, Guerreros por Honduras se le tiene que, pues, nosotros los pagamos, pues. Pero, ¿saben qué? Les quiero decir algo. Por la misericordia del Señor, Él siempre nos ha proveído. Nunca nos ha dejado sin comer. Nunca nos ha dejado sin hotel. O sea, hermanos, qué lindo es servir al Señor, ¿verdad? ¿Verdad qué les parece? Qué lindo servir a nuestro Rey. Él se ocupa de nosotros. Dice que cuando nosotros nos ocupamos de Él, Él se va a ocupar de nosotros. Bueno. Así que les invito, ¿verdad? Que se sumen. Y gracias, gracias. Gracias. Pastor Aybela Banegas, me escribe alguien acá. Cuando vuelvan a la esperanza, para que alguien responda. Ok. Cuando vuelvan a la esperanza, a orar, abóquense, porque es importante que alguien responda a esto. Cuando vuelvan a la esperanza, a orar, abóquense a la asociación de pastores. Ok. Porque aquí vinieron, y en efecto hubo una buena reunión allá en la esperanza, pero aquí nadie, nadie se dio cuenta. Bueno, sí se dieron cuenta porque llegaron centenares de personas. Claro. Pero, dice, quizás a este, quizás quien me escribe no se dio cuenta porque no quiso darse cuenta. Sí. Pero desde aquí nadie se dio cuenta, el pastor que estuvo en el parque, estuvo él solo y su iglesia. Mire qué importante. Estuvo él solo y su iglesia. Y a nadie le avisó. Nos gustaría que nos invitaran a las asociaciones de pastores para que vayamos juntos a orar. Le habla alguien de la junta directiva de la asociación de pastores de la esperanza y tibucá. Y creo que aquí, pastora Gómez, usted puede dar una respuesta a ello. Porque, ¿cómo es el mecanismo que hay que hacer para poder unirse con Guerreros por Honduras y llegar a orar a una ciudad o a un lugar que lo estime inconveniente? Pues, bueno, la visión es esa, licenciado Eduardo, que se convoca a la asociación de pastores, que se incluya a todas las iglesias. No necesariamente un pastor, porque lo que se hace es que yo doy mi número y voy a aprovechar la oportunidad para dar lo que es 9720-2515, ¿verdad? Uno de los requisitos es de que sea con la asociación de pastores, que todos los pastores que son de ahí de esa ciudad, porque ellos son los que organizan el evento. Nosotros nada más solo somos apoyo, va Guerreros por Honduras, pero quien hace las oraciones son precisamente los pastores de esa ciudad. Nosotros pues damos el número, ¿verdad? Pero sí, generalmente así se hace. No tiene que ser solamente una determinada ministerio, sino que la visión, ¿verdad?, de Guerreros por Honduras es incluir a todos los pastores con sus congregaciones. Bien importante, ¿verdad?, que la jornada de oración se hace en los viernes a las 4 de la mañana y se hace en los parques. Pero sí, licenciado Eduardo, se convoca a la asociación de pastores porque la visión es incluir que no se quede ningún pastor con las congregaciones. Este inicio, este inicio de esta segunda jornada que impulsan ustedes, ahora deberá, no es que ustedes piden ir, sino que el lugar, la asociación de pastores debe solicitar. Llaman. Llaman para organizarse para una jornada más de Guerreros por Honduras. Aquí me escriben. Uh-huh. Eh, nos surge en Choloma. Creo que ya han estado en Choloma. Sí, ya me han llamado de Choloma. Dice, dice, don Eduardo, buenas tardes. ¿Cuándo viene Guerreros por Honduras a Choloma? Pregúntelo a los pastores. Dice, nos surge. Bueno, volvemos a lo mismo. Dígale que no espere. No es individual. Tiene que hacer una... ¿Cómo es el trámite? Que no espere que nosotros lleguemos, sino que los pasos a seguir es de que usted nos llame, que la asociación de pastores nos llame, se unan como cuerpo de Cristo que somos, para que digan, queremos recordarles también, licenciado Dardo, que nosotros hacemos previo dos visitas, para ver cómo va la coordinación. Porque, vuelvo y repito, quien coordina son ellos. O sea, la petición tiene que venir de allá... De parte de ellos. De allá, para acá. Para acá. Y es así como se logra concretar. Así es. Ahora, aquí me dicen, en Intibucá, mire cómo está generando esto, en Intibucá, los pastores, cada quien baña agua para... cada quien baña agua, o ala agua para su molino. No hay unidad. Y lo que busca, lo que buscan ustedes es eso. Unidad, unidad. Por eso buscan las asociaciones. Por eso buscamos que todos los pastores, recuerden que hay asociación de pastores, hay confraternidad de pastores, y que se una la asociación con la confraternidad. Que no se quede ningún pastor sin su congregación. Es en los parques, pero quien tiene que llamar es la asociación. Y de aquí... No nosotros, sino que ellos. Buenas tardes. Vengan a Morazán, lloro. Ya estuvieron en lloro, pero fue a lloro, ¿ah? A lloro, lloro. Vengan a Morazán, repito, la petición está bien que la estén haciendo acá, pero tienen que... ¿Hay algún teléfono? ¿Hay alguna manera de cómo ponerse de acuerdo con ustedes? Voy a volver a repetir mi número, licenciado Eduardo. Es el 97202515. También que se unan. No solamente un pastor, sino que la idea es de que como cuerpo de Cristo andamos buscando la unidad, ¿verdad? Para que todos los pastores con sus congregaciones se unan a ese tiempo de clamor. Recordarles que quien hace, ¿verdad? El tiempo de oración son los pastores los que organizan ahí en esa ciudad. Y algo bien importante también que queremos resaltar es de que, ¿verdad? Pues, HCH nos ofrenda la parte de transmitir la jornada de oración 45 minutos donde la proclama de vista a nivel nacional e internacional. Voy a volver a repetir mi número. Es 97202515 para que usted se pueda abocar con mi persona. No espere que nosotros lleguemos. Usted nos tiene que llamar para decir, estamos listos, queremos hacer la jornada de oración en X ciudad. Y nosotros, pues, estamos prestos para ir a ese tiempo de oración en ese lugar. Pastor Johnson. Pastor Johnson García. Sí, les recordamos primero agradecerle a Dios y a todo el pueblo hondureño que nos ha recibido. Hemos pasado ya 17 departamentos y muchos municipios y sabemos que es un pueblo noble, Honduras. Pueblo noble que se ha levantado a orar. Sabemos que es el único camino Dios. Él se acerca pronto. Todas las cosas que están sucediendo a nivel mundial, usted lo puede ver. Dice, al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias y a lo que le dice también a los hijos de Dios. Yo, en este momento, pues, le agradezco al Señor porque Guerreros por Honduras nos ha permitido ir a varios lugares y ver también las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Hemos podido ver los milagros, hemos podido ver cuánto testimonio adorando, alabando al Señor de todo corazón. Orando por todos, ahí va desde el campesino hasta el rico, el que trabaja, el que estudia. Ahí van bomberos, policías, de todo tipo de personas. Queremos decirle, y de frente se lo podemos decir, este proyecto no es un proyecto, sino que es un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo. Un llamado, una visión. Entramos al año 2020, un año de la visión, pero un año también de siembra y de cosecha. Usted con su oración, entramos a sembrar por Honduras, ofrendemos y sembremos oración que recibiremos el país que nosotros queremos. Hoy queremos, de una manera muy especial, decirle a usted que se pueda integrar a Guerreros por Honduras. Se estarán recibiendo las solicitudes vía teléfono de cualquier lugar de Honduras. Y queremos decirle que también usted puede abocarse también a la coordinadora para que si usted como iglesia, si usted es una iglesia que quiere organizar aquí en Tegucigalpa, Guerreros por Honduras, con mucho gusto nosotros lo podemos hacer, ya sea por colonia, ya sea por barrio, ya sea por alguna aldea. Usted puede venir como ministerio y poder, pues, hacer la jornada Guerreros por Honduras, ya sea aquí en una iglesia o en las instalaciones de HCH. Aquí está abierto para orar. Lo que nos ha unido es Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el tiempo se acerca. Yo vengo pronto, dice el Señor. Así que también es importante saber y de frente se lo podemos decir de que este proyecto, este movimiento no es con ningún tinte político ni económico. Aquí es la voluntad, la voluntad de orar, de poder sacar un país adelante. Y sabemos que la única vía es a través de la oración, Eduardo. Bueno, entonces, se inicia pronto el segundo proceso de Guerreros por Honduras. Pastor. Damos por apertura, Guerreros por Honduras 2020. Sí, damos por ya la apertura de Guerreros por Honduras. Ya tenemos algunos lugares que esperamos que prontamente vamos a llegar. Y empezamos con Siguatepeque, si Dios lo permite. Luego, pues, vamos a Progreso. Después, pues, a Catacamas. La entrada a Copán, que son los que ya están confirmados. No tenemos fecha, pero sí ya estamos haciendo trámites para poder llegar ahí. Para hacer las visitas y ponerlos en contacto. Quiero decirles al pastor que llamó de la esperanza. Nuestro objetivo es también organizar o que se unan las federaciones, los grupos pastorales. En muchos lugares que hemos ido han estado muy divididos, pero una de las misiones ha sido eso también. Y en varios lugares, pues, hay constancia de que los pastores han quedado unidos y están contentos, ¿verdad? Porque verdaderamente Dios quiere la unidad en el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Aquí me están pidiendo, pongan en pantalla el número de guerreros por Honduras. ¿A dónde hablar? Lo vamos a repetir. ¿Dice ahí? El número es 9720-2515, ¿verdad? Vuelvo y repito, 9720-2515 es el número, ¿verdad? Para que se puedan abocar. No espere que nosotros le llamemos. Es usted quien va a solicitar la jornada. Únase con todos los pastores de ese lugar para que organicen, para que coordinen. Y nosotros, pues, llegamos a ese lugar, a ese tiempo, ¿verdad? Recuerde que son los viernes, usted puede elegir un viernes, usted decide la fecha, usted decide el mes. Y nosotros estamos prestos, recordarle que es en los parques, esa es parte de la visión. Y es a las 4 de la mañana, donde todo el pueblo se aboca a interceder y a orar por nuestro país. Vuelvo y repito, 9720-2515, donde usted me puede llamar, ¿verdad? Para decir, necesitamos guerreros por Honduras en este lugar. Y nosotros, pues, hacemos una visita porque la idea es la unidad en el cuerpo de Cristo. Que no se quede ni un pastor, por muy pequeña que sea su congregación. Pero ese día tiene que ir a ese lugar para interceder y clamar al Señor. Bien, muchas gracias al pastor Víctor Vanegas, pastor Johnson García, Isbela Vanegas y a la pastora Gómez también. Queremos decirle que en lo que con respecto a HCH, hay un compromiso de transmitir, donde se hagan estas jornadas de guerreros por Honduras, HCH moviliza equipo, moviliza equipo de transmisión para transmitir cada jornada de los que ellos preparan. Y aclaramos que lo hacemos para invertir en el reino. No tiene, para HCH no representa ninguna opción de, porque tenemos que explicarlo, porque hay mucha gente que se ha de preguntar, bueno, nosotros en HCH creemos que hay que invertir en el reino. Y una de las maneras de ofrendar el que existe HCH es poder ir a transmitir una hora, una hora en vivo a través del sistema de HCH Televisión y Radio. Y un equipo de acá se moviliza a este lugar para retransmitir en vivo. Y mientras Dios lo permita, lo seguiremos haciendo. No para vanagloria, sino para honrar al dueño de todo. Al dueño de todo, al dueño de todo. Y es bonito realmente ahora que estaba viendo, que esto es lo más importante, quisiera que tuviéramos en pantalla. Ahora que estamos viendo el recuento, el recuento de las, yo no diría centenares, de miles de personas. De miles de personas que se reunieron en estas 27 jornadas de guerreros por Honduras. Es impresionante. Y además hemos estado revisando, porque todas estas jornadas de guerreros por Honduras han sido transmitidas también vía Facebook. Y en el recuento que hay, ya cerca de dos millones de personas han visto lo que ha sido la jornada de guerreros por Honduras. Así es que yo le digo a los pastores que están aquí, de guerreros por Honduras, y a los que la forman, les aplico esta alabanza, sigan adelante, sigan. Que no les importa o no les importe el qué dirán. Todo lo bueno va a ser criticado. Todo lo bueno va a ser cuestionado. Y los motivos a que sigan, porque es importante. Mire, aquí todo el mundo se mueve por billete. Esa ha sido la tradición. Y es impresionante ver que ustedes, a cada lugar que van, pagan su hotel, pagan su comida, y no van a ver qué le dan. ¿Verdad? Porque ellos son personas entregadas a esta actividad, a cambio de nada. Ellos no andan buscando nada más que Honduras esté bien. No andan detrás de una regalía. Si no, la regalía que llevan es la palabra. La palabra. Así es que, qué bueno que estén tomando la decisión de continuar. Y obvio, van a ir a los lugares donde la gente quiere que lleguen. Donde la gente quiere que lleguen, porque no es de imponer, no es de rogar a alguien, no. Ya la pastora ha dado un teléfono y a todos los lugares, fíjense que hay historias interesantes. Cómo es de poderoso el Rey de Reyes. Que hay lugares donde ellos han ido, que toda la planificación se ha hecho vía teléfono. Y llegaron a conocerse con los que organizaron las jornadas de Guerreros por Honduras en los lugares, hasta el día que llegaron. Qué impresionante. Cuando Dios organiza algo, quien se atraviese, no va a tener resultado. Quien se atraviese, no va a tener resultado. Así es que, a todos los guerreros por Honduras, y me ha gustado este otro elemento que traen ellos. Y es que quien quiera incorporarse, que venga. Porque esto no es un grupo, no es una élite. En el caso del canal, nosotros hemos hecho esta alianza con ellos de transmitir. No es una presión, no es un compromiso con el Rey de Reyes, de ir a hacer estas transmisiones. Así como se transmiten otro tipo de actividades, ¿por qué no transmitir estas que son más importantes? Y ahí están los resultados, miren. La gente llega. La gente quiere que se le hable de Dios. No se fije usted en la persona. Fíjese en el mensaje que cada persona le quiere dar de Dios. Y lo que han encontrado esta gente, Rina, en los lugares donde van, es que la gente sí quiere que les hablen de Dios. Miren cuánta gente llega a estos lugares. Bueno, así es que, qué bueno, que inicien con buen... Si me puede permitir hacer una oración para empezar este año. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? De inauguración de este año 2020. Y vamos a orar también por estas instalaciones y por el canal HCH, por la radio HCH, en el cual también nos ha servido para que pueda llegar el bendito Evangelio del Señor. Señor, cierre sus ojos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le agradecemos, Señor, Dios Todopoderoso, el acompañamiento que nos ha dado. Permítenos, Señor, que este año 2020, Señor, sea para la gloria y honra tuya, Señor. Con el fin siempre, Señor, que sea un país libre, Señor. Un país completamente lleno de paz, de bendición, de abundancia, Señor, de salud, Padre, y de bienestar. Padre, mira a Honduras, Dios Todopoderoso. Mira, Señor, y escucha las oraciones de tus hijos, de tus siervos, Señor, que no quedarán sin contestar, Señor. Te presento, Señor, desde ahora, Señor, a cada pastor, a cada organizador, Señor, que vas a poner, Señor, y lo vas a añadir, Señor. Te presento a cada persona, Padre, a cada guerrero por Honduras, Señor, que va a ser añadido, Señor. Que venga con el corazón, Señor, para unirse, Señor, en el clamor, Señor. Y para ser un intercesor poderoso, Señor. Padre, que venga la abundancia y de la bendición, Señor. Padre, dice tu palabra, Señor, que quien siembra cosecha. Y todo lo que uno siembre va a recibir, Señor. Padre bendito, presentamos a este bendito canal, a esta emisora, Señor, HCH, Señor. Te presentamos, Señor, a todo, a su dueño, Señor, a todo el equipo que coordina, Señor, nuestro amado hermano, licenciado Eduardo Maldonado. Gracias, Señor, para que tú, Señor, siempre le des sabiduría, inteligencia, revelación, Señor. Tú sabes, Señor, que lo has puesto, Señor, en este gran proyecto, Señor. Pero declaramos que, Señor, vamos a recibir de tu presencia aún mayores cosas haremos en tu nombre. Te presento, Señor, a cada campesino, a cada hombre, a cada mujer, Señor, a cada niño, Señor, a cada institución, Señor, a la empresa privada, Señor, a todo, a todo hundureño de bien nombre, Señor. Señor, declaramos, Señor, que tu presencia nos va a guiar, Señor, y serán incorporados muchos, Señor. Dice tu palabra, Señor, en Lucas 9, 1. Dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar las enfermedades. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Lucas 9, 1. Dios les bendiga y muchas gracias. Y me dicen acá, porque la gente está escribiendo, dicen, bendiciones, uno de los guerreros me escribe acá, es bueno que los pastores aclaren que no se pide nada ni se paga nada a nadie, que quien realiza al final el evento es la organización de pastores al lugar donde se va. Sí, una cosa que hay que aclarar, que no se pide ninguna clase de ofrenda, sabemos el poder de siembra y de cosecha, pero vamos a esa jornada a orar, a interceder, a aclamar, alabanza y adoración al Señor. Entonces, muy aclarado el punto, no se pide ninguna clase de ofrenda, no hay ningún requisito para que nosotros llegáramos hasta allá. Dice, lo veo los domingos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.